Cuando entró el año 2000 se oyeron muchos balazos Y el día 13 de febrero mataron al calabazo aunque le faltaba altura Nunca dijo yo me rajo Era astuto y peligroso y le sobraba valor Por eso los criminales lo atacaron en montón Nunca usaba la ventaja porque le sobraba valor Cuando la suerte te cambia se convierte en tu enemigo Abelardo se murió por defender un amigo Después de prender la mecha lo abandonó a su destino Eran varios enemigos del amigo que corrió Abelardo los enfrenta sin saber lo que pasó La lucha era cuerpo a cuerpo y el arma se le cayó Era una 45 la pistola de Abelardo La levantó el criminal pegándole tres balazos En esa forma cobarde mataron al calabazo Por Brolville y Matamoros y por la playa paseaba Muchos le tenían miedo porque nunca se rajaba Por las orillas del río seguido se la rifaba El ejido del refugio donde conde era nativo Matamoros, Tamaulipas, tierra de hombres decididos Siempre se han muerto peleando como los gallitos pinos Adiós, compadre del alma, adiós mi pistola escuadra Que me entierren con mariachis y hagan sonar la metralla Me reuniré con mi madre que se encuentra sepultada